Vamos con una técnica mágica. Tenemos sarmiento, soplete, le vamos a encender. Apagamos el fuego, ponemos dentro el bol y filmamos. Y lo dejamos 45 minutos ahora para que el humo vaya entrando en la grasa del queso. El queso es muy fácil de ahumar. Cuanto más grasa, más fácil se ahuma.